Somos de la calle, somos pellejeros, somos una asociación de rapero liriquero Unión de raperos, un millán al adversario, en la música controlando Como controlaba para no escobar el narcotráfico Entre todo el mundo, nos trata a ti sobre nuestra canción Por la forma de cantar base y fundamento Ernesto, cantante medio sádico, junto al C-Rap y DJ Sam, en los platos el maniático El momento comenzó y nos estamos destacando Dominicano, Simón Bolívar, representando el Corurbano En acción, perfecta combinación de raperos callejeros Desde la calle, hacia mi barrio, hacia el mundo entero El Corurbano, hundido como hermano, ganó en hacer la fuerza Pa' nosotros, no hay competencia, ese es el D-Rap Enemigos ven y prueba, y te encontrarás con los más duros de esta tierra Este es Ernesto, musicalmente un sicario Representando a los latinos, dominicanos, los hispanos Equipio Hip Hop de mi mente, con mi gente de urbanos Todos levanten la mano cuando Ernesto esté cantando Activando a las mujeres y a los socios de mi bando Muchos grupos comenzaron y se enterran atrás Ahora sienten la vara del Néstor y el D-Rap Los party controlando los musicales Mercenarios controlan el escenario Muchos tratan de tumbarnos, no hay forma de lograrlo Están atrás Simon Deloitte, mi cuerpo es en urbano Cody que es Santiago, ámano en la mano Así voy celebrando cada paso de este imperio Criando, naciendo, creciendo, sufriendo yo Amaury, a.k.a. Simon Jerry que es para las netas Hoy camino hacia la meta No defen my world Profesivo God For a bendajar In urbano life He esforzado día a día, he cambiado yo mi vida Y mi talento es mi intelecto individual Como lo expreso, mi dialecto dentro De mi propio sistema Es más real de ese hip hop como a nega Siento el más casual de ese Q Sin tener que exagerar Promegando un aperaje por encima de Sosa Analista por doquier quebrantado Por la causa de que urbano Escalando a paso largo Y solo he escuchado la katana de mis labios Trilogy Benjamin Production Si me asusto, no me luzco Simplemente me introduzco Y mi gajo el diente de saredos Y raperos que hacen bultos Desde el norte central hasta el puro urbano En victoria intechable con pistón de mano Bando de la mano Que el que consideras ser mi hermano Y el que no Paso como si fuera un gusano Al ver pincia No veis que bombo me estoy dando Si porque esta clase de rapero Se le respeta por su grango Yo Soy responsable de crear sonidos Negros a tus oídos Agradable la fusión de dos cerebros En un solo cuerpo Para crear hondos son los que escuchas En esos momentos Doy Más que es suficiente para neutralizar fenómenos Incompetentes Que muy caliente hablando A este género se incorpora Retrasándolo inevitable Y este tiempo no demora No te hacen Barbie M En urbano Lleguen sí El fugitivo y el melódico Santiago Sí Sabor 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 Ya soy en las poses No va al pan nadie El tirra cantando de hip hop Fue a mi gente de la calle 139 Latino legendario Nunca clásico ponte al punto básico Siempre representaré el culpano Toda mi conciencia en las canciones Se ha placado ¡Suscríbete al canal!